Guitarra de medianoche Tan luego que ven las doce Por donde me oigan sigan mi voz Y toquen igual que siempre Querido y con sentimiento Y llenen el pensamiento Poquito a poco de inspiración Porque esta noche de junio Con toda mi alma quiero cantar Debajo de esta ventana Que en otros tiempos me vio llorar Guitarra de medianoche Que siempre me acompaña La estrella que sale al norte Brilla más fuerte que el mismo sol Yo quiero que en esta noche Comprendan mis sentimientos Ya luego que den las doce Desgarnotas de mucho amor Porque esta noche de junio Con toda mi alma quiero cantar Debajo de esta ventana Que en otros tiempos me vio llorar Guitarra de medianoche En bancos me vio llorar Para mi mente Es una de la cárcel Debajo de este grupo Yo quiero que en estos tiempos me vio llorar Que en los tiempos me vio llorar En bancos me vio llorar Yo quiero que en los tiempos me vio llorar Que en el niño que vio llorar